La Fundación Forjando Futuros reveló en su más reciente informe que la multinacional minera Drumo y otras 71 empresas en Colombia fueron condenadas en el 2022 a devolver cerca de 3.000 hectáreas, 2.948 de tierras que tuvieron origen ilícito, al tratarse de predios despojados por actores del conflicto armado, en su mayoría paramilitares, con el 75%. De acuerdo con el reporte de dicha organización, líder en procesos de restitución de tierras, en el caso de la minería Drummond, se ordenó que devolvieran dos predios ubicados en la Jagua de Ibirico, los cuales representan 60 hectáreas. En esta sentencia se demuestra claramente la relación de esa empresa con los grupos paramilitares, cuando los paramilitares fueron a despojar de manera violenta a las víctimas, dijeron que tenían que vender sus predios a Drummond, y si no, los asesinarían. Boquerón del alma mía, terruño de mis entrañas, estoy perdiendo mi alegría, mis costumbres y mis esperanzas. Maldita piedra negra que hizo cambiar mi historia, un humilde pueblo llora la funesta partida de toda una vida. De hecho, en las dos sentencias adversas contra Drummond, de acuerdo con lo revelado por la organización, el magistrado ordenó una compulsa de copias para que la Fiscalía investigue posibles nexos de la minería con grupos armados al margen de la ley. Además de Drummond, otra de las empresas mencionadas en el informe de Forjando Futuros, son incluso el Acueducto y Alcantarillado de Bucaramanga, que tendrá que devolver un predio de 8 hectáreas. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques